El traslado de Jorge Lanata a una clínica diferente al hospital italiano porque desde ahora su recuperación comienza en la clínica Santa Catalina buscando después de un parte durísimo médico del día de ayer lo que va a ser una segunda etapa en su recuperación. El panorama de ayer, de verdad, ¿sabes lo que hizo Ángel? Que un montón de gente empieza a mandarle a las hijas, Andrea y aquí casi mensajes de pez, bueno ya está Jorge, no es más Jorge. Me parece que hay como una cuestión de un dramatismo vinculado a cómo está su salud mental o cómo se recuperó que no se condice de cómo está Jorge. Bueno, saludamos de vuelta, buen día otra vez, un segundo arranque después de este comienzo a todo baile con Banda 21 que vuelven a seguir festejando con nosotros. Pero vamos a los temas periodísticos que nos importan. El tema Lanata, un hombre que está grave mientras sus mujeres, por llamarlo de alguna manera, siguen peleando cada vez más fuerte. Duras acusaciones internas, contradicciones sobre su estado de salud, sobre la gravedad sobre su estado, un parte médico muy inquietante. El traslado a otro centro de rehabilitación. Elba Marcovecchio aparentemente arrinconada por todo el resto, hijas y ex mujeres. Así que este tema lo vamos a ampliar y lo vamos a desarrollar ahora. Compañero, ¿cómo va, querido? ¿Todo bien? Bueno, ahí veíamos un poco, lo más importante es la salud de Jorge Lanata. Si podemos, vamos a repasar antes de hablar con una invitada que sabe mucho de esta historia. Vamos a repasar un poquito el parte médico que salió ayer, en el cual, bueno, obviamente ahí hay como una cuestión cruzada entre lo que se quiere contar y lo que no se quiere contar. Obviamente la familia tiene todo el derecho del mundo a emitir o no parte médico, pero después que se emite y se haga conocer, obviamente todos nos hacemos eco. Y este parte fue la última gota que rebalsó un vaso que viene cargándose desde hace bastante tiempo. Exactamente, se trata de un parte médico que se conoció antenoche, donde se dice que el paciente Lanata se encuentra internado en la Unidad Terapia Intensiva del Hospital Italiano. Bueno, esto antes de confirmar su traslado, contra angiostomía, soporte ventilatorio invasivo nocturno, proceso de rehabilitación desde lo neurológico, y esto es lo más duro del parte, continúa con encefalopatía expresada con delirio y desorientación, ¿no? Una cuestión del cerebro inflamado, lo que le genera delirio y desorientación. En contexto de estabilidad clínica se considera entonces el traslado a un centro de neurorehabilitación para continuar su evolución. A tal efecto se solicita derivación a un centro que cumpla con estos requisitos, terapia intensiva, ventilación mecánica, quinesiología respiratoria 24 horas, quinesiología neuromuscular, fonobiología, rehabilitación neurocognitiva y terapia ocupacional. Y el traslado se hizo ayer, ahí veíamos las imágenes que tenían los colegas de América, y vamos a hablar con alguien que es muy cercana.